¡Ay, amigos! ¡Es hora de irnos! ¿Qué les parece? ¡Oh, sí! ¡Claro! ¡Vámonos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tenemos que irnos de inmediato! ¡Uy! ¡Esta... ¡Esta tormenta está muy fea! ¡Vámonos! Me supone que debemos de encontrar una... ...un mapa o algo, pero no encontramos nada. ¡Oh, tienes razón, Aen! ¡No pudimos encontrar nada! ¡Ay! ¡Oh, espera! ¿Dónde está Chucky? ¡Oh, acá estoy! ¡Aen! ¡Tengo algo para ti! ¡Toma! ¡Oh, qué es esto! ¡Wow! ¡Es un mapa! ¡Sí, claro! ¡Vamos a ver qué hay ahí en el mapa! ¡Muy bien! ¡A ver, vámonos rápido! ¡Tenemos que llegar! ¡A ver! ¡Es por acá! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay viendo un niño con un pollo zombie! ¡Ay, demonios, demonios, demonios! ¡Ahí viene el pollo zombie! ¡Oh! ¡Vámonos! ¡Vámonos porque me va a pegar! ¡Me quiere hacer daño! ¡Ay, demonios! ¡Ay, tengo mucha hambre! ¡Tengo mucha hambre! ¡No, no, 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 no! ¡Tenemos que irnos! ¡Tenemos que irnos! ¡Ya, rapidísimo, Chucky! ¡Vámonos, Zorri! ¡Oh, sí! ¡Vámonos ahí porque nos va a golpear! ¡Ay, demonios, 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 demonios! ¡Uy, uy! ¡Yo me comí en el agua! ¡Ya, ya, ya pude salir! ¡Tenemos que llegar a esos puntos a ver qué sucede! ¡Oh, sí! ¡Claro! ¡Vamos a ver qué es lo que pasa! ¡Ay, a ver, a ver, a ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ay, tengo mucho frío! ¿Qué hacen? ¡Oh, te estamos siguiendo, eh! ¡Ay, yo pensé que se estaban peleando! ¡Sí, sí! ¡Ahorita nos empezamos a pelear un poco! ¡Ay, no se estén peleando, amigos! ¡Corran mejor! ¡Sí, claramente seguimos! ¡Ay, ay, ay! ¡Demonios, demonios, demonios, demonios! ¿Para dónde es? ¡Oh, es por acá los puntos! ¡Vamos a ver! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, tenemos que correr! ¡Rapidísimo, amigos! ¡Oh, sí, a ver! ¡Qué demonios! ¡Es esto, flechas encantadas! ¡Corran porque nos van a golpear! ¡Oh, ahí está el primer punto! ¡Qué demonios es eso! ¡A ver! ¡Vamos a ver qué demonios es esto! ¡Oh, pero qué es eso, eh! ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Oh, tengo mucha curiosidad por saber qué es lo que está ahí! ¡A ver! ¡Ay, no, no, no! ¡Una cueva! ¡Oh, ya, 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 ya! ¡Venimos! ¡Vamos a... ¡Apresúrense! ¡Oh, venimos tan rápido como podemos, Aén! ¡Oh, esta puerta! ¡Oh! ¡Demonios! ¡Está cerrada! ¡Sí, bueno, vamos a recorrer los siguientes puntos! ¡Esta puerta se debe de abrir de alguna forma! ¡Oh, no, 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 no! ¡Tenemos que subir por aquí! ¡Vamos a llegar! ¡Tenemos que subir por aquí! ¡Tenemos que subir por aquí! ¡Tenemos que subir por aquí! ¡No! ¡Ay, ya salí del agua! ¡Ay! ¡Tenemos que subir rápido! ¡Oh! ¡Ay, ¿cómo lo hacemos ahora por aquí? ¡Oh, Aén! ¡Ya casi llegamos a la cima! ¡Sí, sí, sí! ¡Rápido, amigos! ¡Corre, corre, corre! ¡Tenemos que ir al siguiente punto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Creeper y un mini-creeper! ¡Ay, no! ¡Muchos creepers! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Amigos, corran! ¡Sí, claro, Aén! ¡Sí venimos aquí detrás tuyo! ¡No te preocupes! ¡Ah! ¡Muy bien, muy bien! ¡A ver, vámonos, vámonos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pum! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡Alcancé a esquivar ese... ¡Ah! ¡Alcancé a esquivar ese creeper! ¡Por este sí me golpeó! ¡Ay, necesito más manzana! ¡Tengo mucho miedo! ¡Vámonos, amigos! ¡Sí, claro! ¡Pero dónde vamos! ¡No lo sé! ¡Sí, marca por aquí! ¡Oh! ¡Mienes tan torcha! ¡Pero cómo entro! ¿Es aquí o qué pasa? ¡A ver! ¡Wow! ¡Amigos! ¡Ay, no! ¡Dónde estás, Aén! ¡Wow! ¡Estoy adentro de un lugar mágico! ¡A ver, voy a agarrar todo esto! ¡Qué demonios es todo esto! ¡A ver! ¡Voy a agarrar esta espada aquí! ¡Bueno, esta aquí! ¡Esta aquí! ¡Esto aquí! ¡Ah! ¡Pum! 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 ¡Y esta aquí! ¡A ver! ¡Y este corazón de bruja! ¿Y este qué es? ¿Por qué demonios es todo esto? ¡Wow! ¡Voy a usar esta espada! ¡Wow! ¿Cómo es eso? ¡Oh! ¿En dónde estabas, Aén? ¡Wow! ¡Qué demonios! ¡Oh! ¿Qué hiciste? ¡No lo sé! ¡Wow! ¡Pero qué genial! ¡Venga, vámonos amigos! ¡Es hora de correr a otro punto! ¡No me sé! ¡Uy! ¡Uh! ¡Uh! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Quiero golpear a ese creeper! ¡No! ¡Oh! ¡Pero qué genial! ¡Lo acabo de destruir de un solo espadazo! ¡Oh! ¡Vencochinada! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ay, no! ¡Ja, ja! ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, y ustedes también son muy poderosos, amigos! ¡Claro que sean! ¡Oh! ¡Toma, toma, toma, cochinada! ¡Oh! ¡Unos! ¡Unos minis! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Demonios! ¡No! ¡Esto es muy divertido! ¡Vamos a ver acá! ¡Rapidísimo! ¡Necesitamos llegar acá! ¡A ver! ¡Les voy a pegar estos! ¡Toma! ¡Wow! ¡Oh! ¡Esto está súper genial! ¡A ver, a ver, a ver, a ver estos creepers! ¡Uy, no, 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 no! ¡Uy, por apoco explotan! ¡Uy! Bueno, ¿tenemos que ir para acá rapidísimo? ¡Sí, claramente! ¡Seguimos! ¡A ver! Bueno, creo que con esto basta. No necesito estas. Y me voy a colocar esto aquí. Muy bien. No sé para qué sea, pero bueno. ¿Qué es esto? ¡Wow! ¡Es con lo que voy a entrar a algún lado! ¡Ay, demonios, demonios, demonios! ¡Toma, cochinada! A ver. Me voy a quitar los efectos. ¿Les parece? ¡Sí, claro! ¡Oh, oh, oh! ¡Demonios, demonios, demonios! Ahora tenemos que entrar aquí al agua. ¡Muy bien! A ver. Vamos a ver si este calamar funciona. ¡Wow! Con este puedo nadar rapidísimo. ¡Oh! ¡Qué genial está esto! ¡Y puedo respirar en el agua! ¡Oh! ¡Vamos, amigos! ¡Sí, claro! ¡Te seguimos! ¡Oh! ¡Es por aquí! ¡A ver! ¡Qué demonios! ¡Es aquí! ¡Wow! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Qué demonios es esto! A ver. Voy a arrojar esto. A ver, así. ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Demonios! ¡Oh! ¡No lo sé! ¡Pero a ver! ¡Vamos a romper esto! ¡Oh! 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 ¡Qué demonios! ¡Es agua! ¡Wow! ¿Y dónde estamos? ¡Oh! ¡No lo sé, Aen! ¡En dónde nos hemos metido! ¡No tengo la menor idea! ¡Oh! ¡Qué genial! ¡Oh! ¡Qué demonios! ¡Es este lugar! ¡Oh! ¿Pero qué? ¿En qué lugar tan raro estamos? ¡Vamos! ¡Oh! ¡No lo sé! ¿En dónde nos hemos metido? ¡Tengo miedo! ¡No se preocupen! A ver. Por aquí empieza la travesía. ¡Vean! ¡Tenemos que seguir eso! Sí, pero nosotros no sabemos respirar abajo del agua. ¡Ay! ¡Me está golpeando el agua! ¡Ay! ¡Apurense, amigos! ¡No, no, no! ¡No se van a destruir ustedes! ¡Y no te preocupes! A ver, vengan. A ver, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto tienes? ¿Te está haciendo mucho daño? ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡Sí resistimos! ¡Ah! ¡Muy bien! Bueno, vamos entonces rapidísimo. A ver. Lo bueno es que al parecer aquí no hay enemigos. ¡Oh! Es por aquí. ¿Qué les parece si tomo esto y a ver si puedo ir más rápido? ¿Ahora es por aquí? ¡Oh! ¡Sí! ¡Es para acá! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Y luego por aquí? ¡Oh! ¡Pero qué genial está este lugar! ¿Qué les parece si nos llevamos unos cuantos minerales? ¡Oh! ¡Me parece genial, Aime! Pero apresúrate por favor, porque nosotros no respiramos abajo del agua. ¡Tú sí! Pero nosotros no. ¡Ay! ¡Sí! ¡Claro amigos! ¡Es que vean! ¡Aquí hay diamantes, esmeraldas y todo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Demonios! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Pero qué genial! ¡Vean cómo puedo romper todo rapidísimo! ¡Oh! ¡Pero nosotros sí nos hace daño! ¡Ay! Bueno, está bien. ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Pero no podemos salir! ¡Estamos atrapados! ¡Vamos! 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 ¡Yo les ayudo! ¡No se preocupen! ¡Así! ¡Oh! ¡Ya! 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 ¡Pude salir aquí! ¡Oh! ¡Perfecto! ¡Tengo todo este mineral! Bueno, a ver, voy a seguir por acá. ¡Las diamantes! ¡Ay! ¡Necesito traerme un poquito más de diamantes! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡Vamos amigos! ¡A ver qué les parece si mejor los atrapo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Porque así nos estamos ahogando! ¡Nosotros no somos buenos nadadores como tú! ¡Vengan! 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 ¡Lo tengo! ¿Dónde está Chucky? ¡Está allá! ¡Necesito ir por él! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven Chucky! ¡Ay! ¡Sí! ¡Atrápame! ¡Listo! Bueno, ya los tengo atrapados aquí. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! ¡Ya se me acabó esto! Ahora lo que necesito es... Es ver en dónde está lo siguiente. A ver, está por allí. Acá está otro. ¡Oh! ¡Están acá abajo! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Necesito ver si puedo tener otro de estos! ¡Oh! 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 ¡Qué pasó! ¡Encontré estos! ¡Ay! ¡Encontré estos pescados aquí flotando! ¡Qué genial! ¡Ahora sí ya puedo seguir con mi aventura! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Necesito apresurarme de aquí! ¡Sí! ¡Oh! ¡Demonios! ¿Pero qué? ¿Y todo esto? ¡Oh! ¡Puedo nadar tan genial! A ver, ¿para dónde es? ¡Aquí! ¡Oh! ¡Aquí está el cofre! ¡Tengo la palanca mágica! ¡Oh! ¡Ahora sí tengo que salir de aquí! ¡Voy a buscar la salida! ¡Sí! ¡Muy bien amigos! ¡Tenemos la palanca mágica ya! ¡Vamos de inmediato para allá! ¡Sí! ¡Claro! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Qué genial es poder viajar abajo del agua! ¡Sí! ¡Oh! ¿Están listos? ¡Sí! ¡Ábrele! ¡Ábrele! ¡Queremos ver qué hay allí! ¡Vamos a ver! ¡Sí! ¡Oh! ¡Demonios! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¿Qué son esos pollos malditos? ¡No! 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 ¿Qué demonios está pasando? ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No puede ser cierto! ¡He perdido por un pollo zombie!